Yo me voy a robar ese carrito de simulamento y tu moto se deja ya, ¿ok? Y eso es lo que te va a hacer ya. No, no, no. Sí, mira. Menos, bienvenidos a un nuevo video. Y hoy no es cualquier video, es nuestro primer vlog más. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Ya comenzamos la Navidad, ya llegó Diciembre y la época Navideña. Así que oficialmente entramos en videos navideños, decoraciones navideñas, retos navideños, todo navideño. Me encanta esta época y estoy demasiado emocionada de compartirla con ustedes. Vamos a tener vlogs interdiarios donde vamos a hacer retos. Les voy a mostrar lo que voy a estar haciendo durante los días de Diciembre, decoración y todo lo demás. Así que espero estén aquí conmigo en cada paso. Siento que lo primero que tenemos que hacer es literalmente decorar porque este apartamento no tiene nada de estilo navideño y yo necesito comenzar ya con las decoraciones. Así que Juanpa va a estar aquí dentro de un rato y se me ocurre que le puedo pedir a él ayuda para comprar las cosas porque sí necesito bastantes cosas navideñas. No tengo nada, ni siquiera una flor navideña. Así que vamos a esperar que llegue porque tengo un plan. ¡Hace horas después! ¡Hola Juanpa! ¿Qué más? ¿Cómo estás? Mal, mal, mal. ¿Por qué me hiciste despertar tan temprano? Es que hoy nos espera un día fabuloso porque vamos a ir de compras. ¿De compras? Sí, pero no cualquier compra, sino compras navideñas. Vamos a hacer compras de decoración de Navidad. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas? Sí, yo te acompaño. Bueno, estaba pensando que necesito mucha decoración navideña porque no tengo absolutamente nada en quiero decorar mi apartamento, es chévere. Pero quería hacer un reto, no hacerlo así como tan aburrido, sino que vayamos a una tienda y compre todo lo que pueda agarrar en un minuto. ¿Qué te parece? Un minuto, eso no agarras nada con un minuto. Sí, yo pienso que no voy a agarrar absolutamente nada, por ahí tres cositas. Entonces, como no voy a agarrar casi nada, ¿qué te parece si lo que yo pueda agarrar en este reto lo pagas tú? ¿Cómo así? O sea, como voy a agarrar poquito, un minuto no es nada, o sea, en un minuto casi no agarro nada. Yo agarro tres cositas ahí en el carrito y tal, y entonces tú me lo regalas. Qué viva. Bueno, dale. ¿Sí? Te lo regalo, pero no mucho. Tiene que ser una ovejita, una cosita, una estrellita, pero no puede ser. Exactamente, así exactamente va a ser. Ay, esa carita no me convence. No, sí, te lo juro. Mira, ya tengo elegido el lugar donde vamos a ir, donde hay decoración súper chévere. Así que Alejo nos está esperando ya para ayudarnos a grabar y ya está todo listo. ¿Estás listo? No, no estoy listo. Pues yo sí, así que vamos. Listo, ya estamos aquí en la tienda. Hay un montón de decoración navideña. Me encantó todo. No sé, no sé qué voy a elegir. Hay muchas cosas súper lindas. Y miren, por aquí tengo unos árboles atrás y me encantaría elegir un árbol. Es lo principal que vamos a elegir el día de hoy. Y aquí está Juampa, así que espero que hayas traído tu cartera porque él es el que va a pagar el día de hoy. No, ¿cómo así? Ay, tú corta, no, ¿cómo así, Lidia? ¿Yo le traje la cartera? Claro que sí, tú eres el que va a pagar. Ay, Juampa, ya lo hablamos en el apartamento. Yo no tengo plata. No, Alejo, sí, grande. Vamos a comprar todo lo que yo pueda agarrar en un minuto. Bueno, tú me ayudas, tú me ayudas. Todo no, porque aquí hay cosas carísimas. Bueno, no sé, lo que yo pueda agarrar. Agarre baratico. Bueno, no sé. Lo primero que vamos a necesitar es un carrito, así que vamos a buscarlo. Oigan, no hemos encontrado carrito porque la tienda está tan full que no hay ningún carrito disponible. Eso es una señal divina de que no debe gastar plata. No, eso no es la señal divina de que no debe gastar plata. Esa es la señal divina de que me tengo que robar un carrito. Y miren. Si llegan vigilantes, estoy diciendo, rayos, señorita, por favor, no. No, eso no va a pasar. Mira, estas personas que están allá atrás, estas dos chicas, bueno, como una niña y una chica, no estoy señalando, tienen un carrito que lo tienen ahí medio descuidado. Entonces, Alejo, escúchame. Yo me voy a robar este carrito disimuladamente y tú me persigues allá, ¿ok? Y él, si te pido la seguridad. No, no, no. Ch, ch, ch. Disimuladamente. Listo, listo, Alejo. Ya lo tenemos, lo tenemos. Hay que sacar esto de aquí. Listo, Alejo. Lo primero que vamos a hacer es una vuelta de reconocimiento porque yo necesito saber en qué parte queda cada cosa para que luego en un minuto poder elegir rápido y asistiente. Y ese Juan Pablo, no me importa lo que digas, yo voy a comprar, no me importa lo que pienses, yo voy a gastar. Miren, aquí hay arbolitos. Ese está súper lindo, me gusta. Ese no está nada caro. Bueno, no, está baratico. Miren, aquí tenemos cojines navideños. ¿Qué cojines navideños? Yo creo que sí, podemos agarrar un par. Tenemos por aquí, miren, este lado está súper lindo. Tenemos bolas navideñas, muñecos. Ay, miren este, pingüino, qué lindo. Tenemos por acá muñeco de Navidad. Sí, el gordo barrigón es caro. Miren, tenemos por acá árbol navideño. No vean el precio, por favor. Bolas navideñas. Tenemos por acá más cojines. Ah, por allá ya no hay Navidad. Por aquí, Alejo, mira. Aquí, mira, 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 esto. Todos estos son muñecos. Ay, me gusta este, qué lindo. Ese parece un erizo de mar. Pero está lindísimo. No, puede ser. Claro que sí, me gustó. A ver, por acá, más bolas navideñas. Me gustan las bolas navideñas. Diablos, señorita. Mira, Alejo, aquí hay cositas de pesebres. Me gustan, mira, todos los animalitos. ¿Se ve que armamos un pesebre? Tengo una duda. ¿Es como una rata o un curi? Es como un marranito o un intento de marranito. Y si armamos un pesebre, mete un Spiderman ahí. ¿Un Spiderman en el pesebre? ¿Y qué está haciendo? ¿Salvando a los animales? Bueno, yo creo que ya esa vuelta de reconocimiento estuvo súper bien. Estoy lista para empezar este reto. A ver, Alejo, entonces tenemos exactamente un minuto que comienza desde ya. Sí, mira, aquí. Gracias. 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 No, no, no. Ya estamos en otra tienda, entonces acá me hacen falta algunas cosas diferentes. Miren, por aquí hay muñecos que me hacen falta, hay árboles, miren otro tipo de árboles, otro tipo de guirnaldas. Bueno, pero si quiero dos árboles, ¿qué pasa? Miren, hay por acá también más decoración, guirnaldas, más cositas de pesebre. Sí. ¿Qué tiene el tiempo? ¿Cómo van a meter toda esa decoración en tu apartado? ¿Qué tiene? Bueno, no sé, pero ustedes han visto así como una tienda navideña, así quiero que quede en mi apartamento. Y miren, aquí hay más, 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 así que bueno, comencemos de una vez, por favor, temporizador y comenzamos. ¿Qué? 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 Gracias. Yo creo que ya tengo todo lo que necesito para esta decoración, las recosas son demasiado lindas y estoy muy emocionada por llegar a la casa a decorar y que ustedes me acompañen a decorar, así que vamos a la casa ya. Ya estoy en casita, por favor miren todas las bolsas que tenemos aquí, son un montón y todavía tengo algunos en el carro que no he bajado, pero estoy demasiado feliz y emocionada porque en serio nunca había decorado este apartamento de navidad y va a ser la primera vez. Siento que esta esquina es el lugar perfecto para colocar el árbol porque aquí están las chimeneas, es muy navideña y siento que es un buen espacio y además tenemos este lugar que está bien olvidado como con cables, televisor y todo y quiero transformar luego un lindas de navidad, así que quiero que me acompañen en este proceso que me da demasiada emoción en serio. Y no olviden que vamos a hacer vlogmas todo el mes de diciembre, les voy a estar avisando cuando sale video, así que estén súper súper pendientes para que me acompañen en un montón de cosas divertidas que vamos a hacer. No olvides darle like a este video si quieres ver el resultado de esta súper transformación navideña y comentar que otros videos te gustaría que hiciera ahorita en diciembre. No olvides suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho, es más que voy a dar 5 segundos para que te suscribas, 5, 4, 3, 2, 1, bienvenido y nos vemos en el próximo. ¡Muah, muah!